Capítulo 1 Ese estrépito no suena a concurso de preguntas en el colegio, sino a tumulto, dijo la señora Patty Ponder a Mary Antoniette. La gata no respondió. Estaba adormilada en el sofá y los concursos de preguntas y respuestas le parecían una tontería. No te interesa, ¿eh? Que coman pasteles. ¿Es eso lo que estás pensando? Se atiborran de pasteles, ¿a que sí? Pasteles por todas partes. Dios mío. Aunque no creo que ninguna madre los pruebe. Son todas flacas y esbeltas, igual que tú. Mary Antoniette sonrió por el cumplido. Lo de que coman pasteles había pasado de moda hacía mucho y recientemente había oído decir a un nieto de la señora Ponder que en realidad debía de ser que coman brioches y también que María Antonietta no lo había dicho jamás. La señora Ponder tomó el control y bajó el volumen de Dancing with the Stars. Lo había subido antes por el ruido de un chaparrón, pero ahora ya no era más que llovizna. Le llegaba el griterío de la gente. Voces airadas rasgaban el aire silencioso y frío de la noche. A la señora Ponder le resultaba extrañamente doloroso oírlas, como si todo aquel furor se dirigiera contra ella. La señora Ponder se había criado con una madre colérica. Dios mío. Pues no están discutiendo por la capital de Guatemala. ¿Sabes cuál es? ¿No? Yo tampoco. Tendremos que googlear. No me hagas burla. Mary Antoniette olisqueó el aire. Vamos a ver qué pasa, dijo la señora Ponder muy decidida. Se estaba poniendo nerviosa y eso la llevaba a actuar resueltamente delante de la gata, como había hecho en otro tiempo delante de sus hijas cuando su marido no estaba en casa y se oían ruidos raros por la noche. La señora Ponder se puso en pie apoyándose en el andador. Mary Antoniette deslizó con suavidad su escurridizo cuerpo entre las piernas de la señora Ponder. Los procederes enérgicos no iban con ella. Mientras su dueña empujaba el andador por el pasillo hacia la parte de atrás de la casa. Su cuarto de costura daba directamente al patio del colegio Piriwi. ¿Estás loca, mamá? No puedes vivir pegada a un colegio de primaria, le había dicho su hija la primera vez que la señora Ponder habló de comprar la casa. Pero a ella le encantaba oír el bullicioso murmullo de las voces de los niños a intervalos a lo largo del día. Y como ya no conducía, le traía sin cuidado que la calle estuviera atascada de esos coches grandes, como camiones que tiene todo el mundo hoy en día. Con mujeres parapetadas tras grandes gafas de sol, apoyadas en el volante y transmitiendo a gritos informaciones terriblemente urgentes sobre el ballet de Harriet y la sesión de logopedia de Charlie. Hoy en día las madres se toman muy en serio su cometido, con esos rostros tensos, esos ágiles traseros contoneándose por el colegio con la ropa ceñida del gimnasio, el balanceo de las coletas de caballo, la mirada clavada en el celular que llevan en la palma de la mano como una brújula. A la señora Ponder le entraba la risa. Cariñosa, claro. Sus tres hijas, aunque eran mayores, eran exactamente iguales y todas muy guapas. —¿Cómo están esta mañana? —decía siempre al paso de las madres si estaba en el porche con una taza de té o regando el jardín. —¡Con muchos líos, señora Ponder! ¡Sin parar! —respondían siempre al pasar tirando del brazo de sus hijos. Eran agradables, cordiales e inevitablemente un poco condescendientes. Ella tan mayor y ellas tan ocupadas. Los padres, y cada vez iban siendo más los que llevaban a sus hijos al colegio, eran diferentes. No solían ir deprisa. Pasaban por delante con calculada despreocupación. No era para tanto. Todo estaba bajo control. Ese era el mensaje. La señora Ponder también se reía cariñosamente de ellos.